Torrijas con pan de brioche. Posiblemente las mejores torrijas del mundo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tres formas. Estas dos delante están fritas, esta la hemos pasado por azúcar, esta está sin pasar por azúcar, tú decides. Así está muy rica, así evidentemente está más dulce, pero esto te permite poner, por ejemplo, una bolita de helado, un poquito de nata por encima, en fin, las cosas que se te ocurran. Y esta, que está hecha al horno, al horno, sí, sin freír, con lo cual, tiene un aporte calórico mucho más bajo. Oye, vas a poder ver todo en el siguiente vídeo. ¿Te lo vas a perder? Seguro que no. Dime con qué las acompañarías, solamente te pido eso. Venga, un comentario. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la levadura seca de panadería. La vamos a poner en la leche tibia. También lo puedes hacer con la levadura fresca de panadería. El equivalente, más o menos, sería unos 30 gramos. La remuevo un poquito para que empiece a hacer el efecto que tiene que hacer la levadura con el líquido, que es abrirse. Para esto tengo la leche tibia. Ya tengo la harina en el bol de amasar. Vamos a ponerle la sal y voy a mezclarla un poquito así. Porque, como os he comentado ya otras veces, la sal con la levadura no se lleva muy bien. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. El azúcar lo ponemos también. El azúcar, sin embargo, a la levadura le favorece. Lo mezclo así un poquito. Antes de hago un volcancito. Y vamos a empezar poniendo los huevos. Y voy a ver si la levadura y la leche ya estuviera, ya estuviera más o menos. Hombre, desde ahí no sé si se puede apreciar. Si lo saco aquí, evidentemente ya se puede ver que los granitos han desaparecido. Son granitos muy pequeños y se han abierto y están liberando a la levadura. Que bueno, pues la verdad es que 11 gramos para tan poca leche pues casi se apodera la levadura de la leche. Bueno, vamos a ver. Lo remuevo un poquito más. Hay que procurar que no se nos quede luego levadura aquí en la jarrita. Va a ser complicado, ya os lo digo. Venga, lo ponemos aquí. Bueno, y esto ahora lo voy a amasar sin más durante aproximadamente 3 minutos. ¿Vale? Que se integren bien todos los ingredientes y luego cuando ya estén más o menos integrados añadiremos la mantequilla. ¿Vale? Bueno, ya están integrados todos los ingredientes que ahora lo vamos a hacer. Va a ser añadirle la mantequilla. Bueno, pues que le va a dotar a la masa de la grasa necesaria para que se quede mucho más sedosa. Vale. Bueno, pues ahora, una vez incorporada la mantequilla, la voy a estar amasando 5 minutos así, tal cual. Para que trabaje. Porque voy a coger un pedizco de harina y le voy a echar así un poco por encima. Sin más. Pero más que nada porque no se me seque la parte de arriba de la masa. Porque ahora va a estar, bueno, pues mínimo, mínimo, mínimo una hora y porque aquí estamos a 20 grados. Y digo mínimo una hora porque lo que tiene que hacer es doblar su tamaño. ¿Ya veis cómo está? Pues yo auguro que se va a subir prácticamente hasta arriba. ¿Vale? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Cuánto? ¿Una hora? ¿Hora y media? ¿Dos horas? Me da igual. Es tiempo que yo voy a estar haciendo otras cosas que no me molesta para nada. Así que cuando hagáis masas, procurad siempre daros tiempo. Por supuesto que cuando vamos a tocar la masa y todo eso, las manos bien limpias, ¿eh? No vayamos a hacer aquí algo que se vea. Bueno, no sé qué hacer. No sé qué hacer si guardar. Es que por un lado estaba pensando, porque con esta masa se pueden hacer unos bollos de brioche. Pues, ay, con almíbar, con cosas. Bueno, lo dejamos para otro día. ¿Vale? En esta ocasión vamos a hacer la masa tal cual la he planificado. Bueno, vamos a hacer... Hay que ponerla aquí. Entonces vamos a hacer una barra haciendo pliegues. Bueno, hacemos un pliegue y con los mismos dedos, con las yemas de los dedos, vamos metiendo... ¿Veis? Vamos haciendo una especie de pespunte. Fijaros cómo sale el aire, ¿eh? Como esas burbujitas, todo el aire que hemos generado antes. Y ahora aquí, pues exactamente lo mismo. En América creo que se llama repulgue. Hacen unas empanadillas o empanadas, como le llaman, preciosas. Yo tengo que ponerme a practicar para aprender, porque me encantaría saber hacerlo. Es que son unos fenómenos. O, pues, diría casi mejor, unas. Porque casi veo más mujeres que hombres haciendo esas empanadas. Bueno, vamos a... El molde que voy a utilizar, este rectangular de este 31 centímetros de largo, ¿vale? Es media estándar, ¿eh? Y lo voy a aplicar, pues, con el spray desmoldante. Bueno, y ahora vamos a meter... Joder, es que sale, sale, casi diría yo, perfecto. Es que hay que intentar que ocupe todo, todo el espacio del molde, pero es que está, está, está muy bien. Mirad, yo creo que está perfecto, ¿eh? Bueno, pues esto ahora, lo mismo. Tapamos y dejamos que leve. ¿Cuánto tiempo? Pues mínimo hasta que llegue arriba de él. El tiempo, pues, el que necesitemos. Yo creo que en 35, 45 minutos, por ahí le va a costar. Estos son unos, unas... La verdad es que los pinceles se llaman cerdas de silicona. Y luego están los otros pinceles, los que son de, como de esparto, que con eso se podía pinchar fácilmente. Te lo digo porque si se pincha, tendremos problemas. En fin, bueno, vamos a pintar toda la superficie de huevo. Y la faena, como digo siempre, es que, ¿qué hago con todo esto huevo que me sobra aquí? ¿Una tortillita francesa? Tan pequeña, tan pequeña. En fin, bueno, pues nada. Ya habéis visto que ha subido, que se ha completado prácticamente el... O sea, ha rebosado el molde. Y esto, aún así, va a subir más todavía. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. La primera, que esté tan alto, que suba tanto, que se nos quede mucho la parte de arriba. ¿Cómo evitamos? Si vemos que la cosa está chunga, cogemos un tos de papel albal de aluminio y se la ponemos encima. Pero cuando veamos que ya está bien oscura. Porque, aunque parezca que no, el aluminio, el papel de aluminio, evita que se cocine bien. Entonces, si vemos que se nos va a quemar, le ponemos una de estas por encima. Bueno, esto ya lo tengo caliente. Voy a ponerle sin aire. Lo pongo con aire porque le cuesta menos calentarse y ahora lo quito y ya está. Calor arriba y abajo, sin ventilador y 200 grados. Y casi te diría yo que si lo hubiera puesto abajo del todo, no hubiera ido mal. No hubiera ido mal. Pero bueno, yo voy a tener cuidado, voy a pensar que no me va a pasar nada. Venga, vamos a poner el molde en el horno que está, pues, de la parte del centro hacia abajo. Vale. Eso ahora se queda aquí. ¿Cuánto tiempo? 30 minutitos. En esos 30 minutos, nuestro pan tiene que estar clavado. Bueno, fijaros lo bien que ha venido que le pusiera el aluminio. Evidentemente, cuando pasé un ratito se lo quité porque vi que la parte lateral... Fíjate qué diferencia. Javier, déjate de tonterías que te vas a quemar. Y tus manos son lo primero. Bueno, fijaros qué bien, qué bonito está por ahí y fijaros lo que me ha hecho aquí. La panza que me ha hecho aquí el condenado pan. En fin, bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Esto, sí, esto está bien despegado. El miedo que me da es aquí. Este. Este de aquí que se me haya pegado. Porque el spray desmoldante ha hecho lo suyo, ¿eh? No penséis que no. A ver. No tengo, no tengo... No tengo sensibilidad yo con el guante. Voy a ver si soy capaz de no quemarme. Ahora. Ahora. Oye, no me digáis que esto no está precioso. El aroma, ya os puedo garantizar que el aroma es espectacular. La pena es que no ha salido todo como este helado. Si me hubiera salido todo como este helado, estaría perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar la leche. Que este es el primer paso. Le tenemos que dar el aromita. ¡Yepa! Que se cae, que se cae. Menos mal que tenía el papel preparado. Le voy a poner esencia de naranja. A ver, ya sé la pregunta. Yo no tengo esencia de naranja. ¿Qué hago? Luego, pues, cortas la cáscara de una naranja y la pones a cocer. Ahí, con esta cantidad nos vale. Y la pones a cocer con la leche. Procurando cortar lo mínimo de la parte blanca de la naranja. Porque la parte blanca de la piel de la naranja amarga. Hay que cortar muy a ras. Bueno, y vamos a ponerle también un poquito de azúcar. Voy a hacerlas ligeras de azúcar porque el pan de la torrija es dulce y no quiero que nos pasemos. Entonces, para un litro de leche voy a poner cuatro cucharadas soperas de naranja. Si fuera pan de barra de panadería, le pondría seis. Pero como este pan ya tiene azúcar, pues con cuatro es suficiente. Bueno, y vamos a coger unas varillas. Y ahora simplemente enciendo el fuego. Y remuevo hasta que el azúcar vea que se ha disuelto. Y luego ya simplemente tengo que procurar que no se me salga la leche de la cazuela. Lo primero siempre es mojar la torrija en la leche. O la rebanada de pan en este caso, porque aún no es torrija. La torrija será cuando esté hecha. Esto no hay que mojarlo mucho porque este pan se empapa enseguida. Y estando la leche tempradita como está, pues eso. La pasamos por el huevo. A dar la vuelta. Me resulta que por aquí me resulta más cómodo. Ahí, bueno, yo la verdad es que al principio también las untaba en harina. Pues no se debe, no se debe. No se debe untar en harina. Venga. Vamos a freírla. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues eso el color nos lo vais diciendo. Porque vamos a ver que va pasando por diferentes estados de color. Por unos más, de momento, más amarillitos y luego termina ya más doraditos. Bueno, pues ahí es cuando hay que quitarlo. Bueno, y yo también quería hacer... A ver. Estoy calentando el horno porque voy a hacer una torrija en el horno. De esta manera tenemos la torrija frita, que tiene muchísimas más calorías. Evidentemente, porque lo frito es lo frito. Y vamos a hacer otra en el horno. ¿Son iguales? Evidentemente no. Lo frito tiene un algo especial. Pero también te doy la opción de que veas cómo se hace en el horno. Y luego tú, en tu casa, pues ya sabes, tú decides. Como te digo siempre, tantas y tantas veces. A ver. Vamos a ver. Javier, no la rompas. ¡Bien! ¡Bien! Es que este pan es muy delicado. Se rompe con facilidad. Así que por eso digo que tengáis mucho cuidadito. Bueno, tú, esta etiqueta ahí, ¿eh? Horno 200 grados, calor arriba abajo sin ventilador. ¿Y cuánto tiempo? Pues no lo sé. Vamos a observar. Iré observando y cuando las vea que están hechas, las saco. Esto necesito hacerlo cuando todavía está un poco, ¿eh? La torrija está un poquito aquí húmeda. Bueno, pues eso. Pues aquí tenéis, amigos, amigas, aquí tenéis una señora torrija, que ahora el remate es un poquito de canela en polvo, que es para mí imprescindible. Y yo me la voy a comer así, sin más. Ya está. Voy a manchar un poquito el plato para que se vea que hay canela. Así que, ¿qué queréis que os diga? Vaya señora torrija, ahora veremos cómo salen las del horno. Pero eso ya os lo enseño luego, cuando salgan, porque le falta un ratito, ¿eh? Nos vemos. Pues nada, amigos, amigas, aquí tenéis. Torrija pringada en azúcar con su canelita. Torrija frita tal cual. Y torrija al horno. ¿Está igual esta que esta? Yo creo que no. Estas están mucho más ricas, pero tienen toda la grasa del aceite, con lo cual, también para gente que no pueda tomar tanto aceite, pues es una buena solución. Mejor esto que nada, evidentemente, ¿no? Pues nada, amigos, amigas, aquí me despido con una masterclass de torrijas espectaculares, porque tienen todas una pinta. Y a ver, os voy a confesar, yo ya he probado. Pero no os pienso decir nada de cómo está. ¡Hala! Ahí os quedáis. Tenéis que hacerlas y probarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!